Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM, bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y en este momento pues estaremos compartiendo a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM, www.radionatividad.com y en nuestro canal de Instagram, de Facebook, de YouTube y de Zoom. Bienvenidos sean todos ustedes al programa Tú y yo conociendo a Dios. Bueno, agradecerles también primeramente al Señor por esta nueva oportunidad, que nos permite compartir con cada uno de ustedes, nuestros oyentes, siempre ahí atentos a toda la programación de nuestra emisora católica del Táchira. Hoy un día especial, nuevamente, porque el Señor no, fin de mes de este mes de agosto. Y bueno, vamos a recibir este mes de septiembre también con la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre para la gloria de Dios. También vamos a tener actividad aquí en nuestra casa de oración. El 12 estaremos también celebrando el aniversario de nuestra casa de oración. Y bueno, y Radio Natividad pues está con ustedes, quédate en casa, como siempre ha sido nuestro local, quédate en casa. No es tan solo, Radio Natividad está con ustedes. Y bueno, vienen momentos importantes para cada uno de nosotros, para el Dios de Israel, pues nos ha dado la oportunidad de estar aquí nuevamente en esta emisora, para poder llevar la buena nueva, la buena noticia, que es la palabra de Dios. Y con esto vamos a un corte musical y regresamos en breve. Todo viene de Dios, todo viene de Él, lo bueno, lo que consideramos malo, todo viene por providencia y misericordia de Dios. Quédense atentos aquí en Radio Natividad 101.7 FM en el programa tú y yo, ambos conociendo a Dios, al Dios de Israel. Ya venimos. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Yo les digo a todos que aquí en comunidad, pues les digo que a mí me encanta esta canción, me encanta porque todo viene de Dios, todo viene de ti. Y te agradezco por amarme sin medidas, te agradezco por amarme sin medidas. Este pedacito conmueve bastante reconocer que otra persona nos quiera a nosotros, nos ama a nosotros. O sea, reconocer que Cristo Jesús te ama, reconocer y escuchar de que Cristo Jesús te oye, te ama. No, esto me encanta, a mí esta parte me encanta. Y te agradezco, y te agradezco por amarme sin medidas. Bueno, esta canción también pues es el sacerdote. Es el hermano Leonardo Rincón. Bueno, agradecerle también a él por darnos esta hermosa melodía. Todo me viene de ti. Y es una canción que es como un bolero, que le canta al Señor y le dice al Señor que todo proviene de él. Las cosas buenas y las cosas malas. Como lo hemos comentado en el segmento anterior, pues todo viene del Señor. El Señor nos da esas alegrías. Pero también, a veces las que no son tan alegrías también vienen del Señor. Y bueno, es para reflexionar de lo que estamos haciendo, bien o mal. Y bueno, no perdamos la oportunidad y preguntarle al Señor, ¿por qué no? Preguntemosle al Señor, ¿para qué son las cosas que nos están pasando? En esta situación que estamos viviendo, en esta pandemia. Pues algo tiene que quedar de bueno. Bueno, señores y amigos que en este momento nos están escuchando, no nos quejemos tanto. No nos quejemos que todo lo que está sucediendo. Vamos a escuchar buenas noticias. Hay buenas noticias también. Y las buenas noticias es que, bueno, la iglesia está activa. La iglesia católica está activa a través de las redes sociales, a través de Radio Natividad. Usted puede escuchar la buena noticia, que es la palabra de Dios. Y sé que usted me dirá, pero claro, ustedes porque están allá, en San Cristóbal, no están sufriendo tanto. Bueno, puede ser, pero hay que encomendársela al Señor primeramente, en el primer momento, cuando tú abres tus ojos. Las primicias. Las primicias se las vamos a dar al Señor. Dele al Señor las primicias y de verdad que va a tener muchos beneficios, va a tener muchas cosas buenas. El Señor te ama. Siempre hay que recordar lo que el Señor nos ama. Y esas son las cosas que tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque si el Señor nos ama, pues Él no quiere nada malo para nosotros. Nosotros somos los que a veces nos desviamos del camino. Y nos desviamos, ¿por qué? Porque queremos ser superiores al Padre, al Rey de Reyes. Entonces, al momento en que nos desviamos, pues bueno, vamos a conseguir muchos tropiezos, vamos a conseguir muchos problemas. Y cuando nos vienen esas amonestaciones que el Señor nos da, esas amonestaciones que el Señor nos da, ¿por qué? Porque Él quiere que tú, que yo, que mi esposa, corrijan. Vamos a corregir. Si estamos haciendo algo mal en este momento, bueno, vamos a corregir. Si estamos, como comerciantes, estamos haciendo, aumentando también los precios de una forma que no exagerada. Bueno, vamos a tomar conciencia. Pensemos en el otro. No solamente en yo llenarme, ¿no? Yo me quiero llenar los bolsillos. Aprovechar esta coyuntura que estamos viviendo. Y así nos puede pasar en nuestra relación matrimonial. A veces nos olvidamos de nuestra esposa. O la inversa también puede pasar, de que nos olvidamos de los esposos. Y entonces, pues no hay un equilibrio que el Señor quiere. El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos un equilibrio como familia y como esposo. Bueno, fíjense que parte de la canción nos menciona de que todo viene de ti. Y es que por tu gracia me ha dado la valentía, ¿sí? Me ha dado la valentía. O sea, este pedacito de verdad que, pues, atañe mucho porque dice que por tu gracia me ha dado la valentía. ¿La valentía de qué? De poder cantarte, de poder hablarte, de poder mencionarte de que Cristo es el Señor. O sea, primero es ese encuentro personal con el Señor. Primero es este encuentro. Y por eso este llamado tan insistente de permanecer en casa. Primero en torno a la pandemia, ¿no? Lavarnos las manos, mantenernos frecuentemente el uso del cubrebocas. De tener este distanciamiento entre una persona y otra. O sea, todo lo que nos indican no es para mal. Al contrario, es para bien. Y, pues, lamentamos de que muchas personas estén en este momento padeciendo del COVID. Entonces, a todos ustedes viene nuestro llamado de atención. Todo viene del Señor. Lo bueno, lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. Porque mi esposo hace el énfasis de que nos llama la atención y de que el Señor nos reprende. Porque en el Evangelio del próximo domingo, Dios mediante, para con la gloria y la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes la primera lectura que corresponde al libro del profeta Ezequiel. En esta primera lectura es un llamado que le da Luis, que me da a mí, que nos da a cada uno de nosotros, para colocarnos en atención, en alerta. Fíjense, el Señor nos está indicando, manténganse, nos están dando las indicaciones de que manténganse en la distancia, de cubrebocas y esto a nivel de la pandemia. Pero, a nivel familiar, a nivel conyugal, yo, mi esposo, mi esposo y yo, ¿qué dice la palabra del Señor? Bueno, esto está en la primera lectura del día domingo 5 de septiembre, si Dios quiere, pues dice del libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, del 7 al 9. Esto dice el Señor, Él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es el profeta Ezequiel, capítulo 33, del versículo 7 al 9, para las personas que en este momento lo quieren copiar. Ezequiel, el profeta Ezequiel, 33, del 7 al 9. Y es que el Señor es enfático, dice esto, dice el Señor, a ti, o sea, a Andrina, a Luis, a Carmen, a Lucrecia, a Pedro, que en este momento nos está escuchando. Hijo de hombre, eres un hijo de hombre, te he constituido sentinela. Desde el momento en que tú escuchaste la palabra, formas parte de ser sentinela. ¿Para la casa de quién? No de cualquiera, para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, el Señor todos los días nos habla a través de la palabra y a través de alguna enseñanza que podamos escuchar en Radio Natividad, en algunas redes sociales. Tú serás comunicada desde mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa. Por ser malvado, va a morir. Pero, escuchemos lo que dice aquí, el malvado morirá por su culpa, pero yo te diré, yo te pediré a ti cuentas de su vida. ¿Por qué? Porque tú eres el sentinela escogido para la casa de Israel. Es nuestra responsabilidad llamar la atención y avisar. Esto está sucediendo, o sea, está sucediendo el hecho de que se separen las parejas por falta de entendimiento, por falta de perdón. Y es nuestra responsabilidad, primero porque la vivimos, porque es un perdón constante, porque es disculparle los errores que a mí me duelen o que a él le duele. Es disculparnos mutuamente, es aceptarnos mutuamente, es mantenernos en una comunicación constante. Pero claro, nos van a decir, pero ¿cómo nos vamos a mantener en comunicación? No ves que yo no me puedo entender con él, o yo no me puedo entender con ella. ¿Cómo es que se logra eso? ¿Cómo es que ustedes pueden decir o hablar, mantener esta comunicación en pareja si se quiere, sin ningún problema? O bueno, eso es lo que normalmente se dice, ¿no? Pero ¿cómo es? Si mire que yo con ella no me puedo entender, o sea, yo con él no me entiendo, con ella tampoco. Pero es que eso no sucede de la noche a la mañana. Querida amiga o querido amigo que estás en la sintonía de Radio Natividad a través de la 101.7 95.7 FM y en nuestra canal web. Esto sucede mediante la gracia, primeramente, que tú te encuentras con el Señor. ¿Y cómo? En tu habitación, en oración. O sea, sabemos que no podemos ir a los templos en este momento, pero nos encontramos en un templo grande que es nuestra casa, que es nuestro cuerpo, que es nuestro templo del corazón. Dice el Señor en la palabra, entra en tu habitación, en tu aposento, en tu cuarto y cierra la puerta. Más, él no explica que es una puerta física o es una puerta espiritual. Yo diría las dos. Me tomo la oportunidad de decir, cierra la puerta espiritual y cierra la puerta física, la puerta mental, todo lo que nos atormenta. Vamos a cerrar eso y a dejarle decirle, vas a estar un momento allá afuera, yo me voy a tomar un instante. Así como nos tomamos un instante para ducharnos, bañarnos, arreglarnos, dormir, así vamos a tomarnos un instante para encontrarnos con el Señor. Por medio de la palabra, que no sé por dónde empezar. Bueno, los salmos, los proverbios, un proverbio cada día. Escuchar la santa eucaristía que se transmite a través de Radio Natividad. La palabra que se escucha, que se transmite a través de la radio, los programas de Radio Natividad. La música o la sintonía que contiene Radio Natividad. O sea, todo esto es un pequeño llamado para podernos encontrar contigo. ¿Y sabes qué? Con tu disponibilidad, con tu disposición. Yo pienso que cada uno pues tenemos que buscar la forma también de ir cambiando, ¿sí? Porque si yo quiero algo del Señor, pues yo no puedo seguir en la misma situación que me encuentro. Empezando también, primeramente por mí. Pero también hay amistades que no son tan buenas y a nuestro alrededor pues nos pueden dañar ese camino. Ese camino que queremos de santidad ante el Señor. Y el Señor pues hace como una limpieza, ¿no? Y nosotros pues tenemos que permitirle que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Que haga la voluntad en nuestro hogar. No preguntarle al Señor. Vamos a darle el para qué. El para qué de las cosas. El por qué, ¿no? Porque el Señor, Él es el que lo puede todo. Si tú tienes alguna situación económica, tienes alguna situación con tu pareja, familiar, con algún hijo, solamente pídeselo al Señor. Y esta semana que terminó, estábamos hablando de Santa Mónica. Y a mí me causaba mucha curiosidad de que ella pues le decía al Señor, hablaba mucho, le hablaba a San Agustín mucho de Dios. Entonces el Señor como que le dice, no hables tanto de Dios, sino que habla a Dios de San Agustín. O sea, de Agustín. En ese momento no era San Agustín, era Agustín. Entonces a veces nosotros le decimos mucho al Señor, o hablamos mucho con nuestra esposa, el Señor de Dios, de Dios, de Dios. Y a la inversa puede ocurrir. Pero vamos a hablarle más a Dios de Andreina. Vamos a hablarle más a Dios de Luis. Y decirle, Señor, ayúdeme a, no a cambiar, porque el único que lo cambia es el Señor. Pero vamos a pedirle adiós por Andreina. Vamos a pedirle adiós por Luis. Vamos a pedirle adiós por tu esposo, que en este momento tiene una dificultad, porque está con alguna situación en el trabajo. Hay una persona que está a su alrededor también, que le quiere hacer daño. Hay una infidelidad en su hogar. La gente dice, no, pero es que una infidelidad usted no la puede soportar. Solamente la puede soportar si es con el Señor. La gente que nosotros hemos podido conversar, parejas, y ellos dicen, no, pero es que yo la pude superar. Fue cuando yo me conseguí con Dios. No, Luis. Fui yo cuando lo perdoné a Él. Pero eso es un proceso. Eso no es de la noche a la mañana. Es un proceso donde el Señor te da esa fuerza. Porque tú humanamente no lo vas a aceptar y no lo vas a comprender. Que Él te haya sido infiel. Es que es perdonar lo que a uno le duele. Es así, tal cual. Es perdonar lo que a uno le duele. O sea, a mí me duele y lo tengo que perdonar. Sí. Y esa es la gracia de Dios. O sea, allí es donde está la bendición de Dios. Aquí no hay... Y también perdonar a esa persona que se metió en ese camino, ¿no? Sí. O sea, en ese matrimonio. Hablaba hace días con una muchachilla y ella decía, no, pero es que, ¿sabe cómo yo superé esa situación? Yo perdonándola a ella. Perdonando a esa persona que se metió en nuestro matrimonio. Y ahora somos grandes amigas. Uno no lo entiende. Uno no lo entiende, pero es solamente con el Señor. Por eso, porque las cosas del Señor son contrarias a las cosas del mundo. Vamos a un momento, un corto musical y regresamos en breve. El 0414-700-1533 pueden compartir mensajes de texto, mensajes de voz y mensajes vía WhatsApp. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM y también a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, darle gracias a ustedes, a las personas que en este momento nos están escribiendo. Pero aquí nos llegan unos mensajes. Dice, buenas tardes, qué bella canción. La del inicio. Gracias, Andréina y Luis. Saludos los esposos Vanessa, Augusto y nuestra hija Nancy. Dios bendiga su salud y su hogar por su constancia y dedicación en llevar la palabra a los demás. Bueno, gracias a la persona que nos escribe. Una pareja también hermosa. Augusto y Vanessa con su hija Nancy. Pues siempre están en sintonía de Radio Natividad. Y de nuestro programa Tú y yo conociendo a Dios. Por aquí nos escribe. Buenas tardes, Luis y Andréina. Gracias por su servicio para el Señor. Quiero que informen en el nombre del equipo del programa con los ojos de María. Que seguiremos los martes. Ya que los viernes por fuerzas mayores no se puede realizar. Gracias. Dios les bendiga a ustedes por su programa. Feliz tarde. Bueno, gracias a nuestra hermana Eva Cuberos. También productora de Radio Natividad. El cual pues informa de que van a continuar en el horario de los martes. Sí, en su horario. Ojos de María. Habitual. Mañana. Mañana lunes. Mañana martes. Mañana martes. Hoy es lunes. Mañana. Mañana martes. Estarán los ojos de María nuevamente en su horario habitual. Por aquí nos llega otro mensaje. Buenas tardes. Que Dios me les bendiga. Que el Señor bendiga ese matrimonio. Y que bueno que sea para la conversión de muchas personas que en este momento escuchan Radio Natividad. Bueno, gracias también a la persona que nos escribe. Gloria a Dios por lo que se escucha a través de Radio Natividad. Bueno, gracias. También son algunos de los mensajes que nos están llegando a través del 0414 700 1533. Bendito sea el Dios de Israel. Bendito sea Dios. Que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Este es el Salmo 66 verso 20. Bendito sea Dios. Bendecir al Señor por lo bueno y por lo malo. Que no desvía nuestras súplicas. No desvía para nada nuestras súplicas. Quizás no es en el momento que yo estoy clamando y deseo que tenga la respuesta inmediata. Bueno, pero es que el mismo el Señor nos menciona que cuando vayan a orar, perdonen. Ahí está uno de los primeros secretos. Cuando vayan a orar, perdonen. Que no desvíen nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Es difícil de verdad nuestra transformación. Pero mire, cada vez que nosotros nos caemos, nuestro temperamento, cuando peleamos, cuando nos disgustamos, cuando gritamos, cuando insultamos, cuando tratamos mal, cada vez que eso sucede, eso hace entristecer nuestro corazón. Créanme que de verdad, eso entristece mucho y se contrista el espíritu. O sea, nosotros pensamos que estamos haciendo bien y resulta que nos estamos equivocando grandemente. Pero cada vez que caemos, tenemos misericordia de Dios. Cada vez que nosotros nos caemos, el mismo Señor nos levanta y nos dice, ánimo, yo estoy contigo, ánimo, ánimo que yo estoy contigo. Y cuando uno se propone y dice, no voy a pelear, no voy a pelear, no voy a pelear. Y entonces sucede algo y empezamos a pelear. Y después, entonces, vienen los señalamientos por parte de la otra parte. Ay, usted no dice que está orando y usted no dice que está de rodillas ante el Señor. Usted no dice que está orando. Entonces, ¿qué es lo que usted habla? ¿Qué se demuestra lo que usted hace? Porque tenemos que ser testimonio en nuestro hogar. Tenemos que ser testimonio. Testigo de Dios. Testimonio de Dios en nuestro hogar primeramente, porque podemos dar mucho testimonio en la calle, podemos venir a hablar muy bonito aquí en la emisora o en cualquier salón que nos inviten o en cualquier lugar de la parroquia. Pero si no somos testimonio en nuestro hogar, si no somos testimonio en la comunidad donde vivimos, téngalo por seguro que somos unos, como dice el Señor, unos fariseos. Mentirosos. Mentirosos. Pero, ¿por qué comunidad? En la primera comunidad es en nuestro hogar. Y la primera persona que yo tengo al lado es mi pareja, mi esposo. Mi prójimo más cercano. Mi esposo o mi esposa. Si tenemos la gracia de tener hijos, entonces el entorno familiar como tal. Y si vivimos con mi papá, con mi mamá, o vivimos con más personas en el núcleo familiar, entonces siempre vamos a tener quien nos esté señalando, quien nos esté cuestionando. Por eso es que al inicio de la canción decía, todo me viene de ti. Y es que me ha dado la valentía, por tu gracia me ha dado la valentía de cantarte, de alabarte, de bendecirte. Por eso es que quizás a mí me gusta tanto este tema, porque es por la valentía. O sea, siente uno la fuerza y el poder de poder hablar y decir del Señor y transformar nuestro corazón, porque la fuerza pues viene de Dios. ¿Cuándo? Cuando yo perdono. Y cuando suceden todas estas cosas, cuando uno dice, yo de verdad no quiero seguir más con este peso. Desde el mismo momento en que decido perdonar a Luis, en que Luis decide perdonar a Andreina, o desde el mismo momento en que cada uno de nosotros decidamos perdonar a nuestro cónyuge, viene la gracia del Señor. Pero es que viene, prepárense porque la gracia siempre viene con abundancia. El Señor es grande, rico en misericordia y en todo. No esperemos que lleguen las bendiciones. Preparémonos para las bendiciones. Es que las bendiciones siempre llegan. Pero preparémonos, porque a veces llegan las bendiciones y no estamos ni, ni preparados. Estamos en brazos cruzados. Pero el Señor, y el Señor sigue derramando bendiciones, y usted como yo, no lo vemos. No lo vemos porque estamos cegados, porque estamos en conflicto, porque estamos en momentos de pandemia, porque todo ahora es la pandemia, la pandemia. Sí, la pandemia está. Es algo que es real, que existe, que en nuestro estado, en nuestro país, y en el mundo entero. Pero tenemos que también centrarnos en lo que el Señor quiere hacer con nosotros a través de esta circunstancia. Porque decían, ¿cuántas personas también mueren a través del aborto? Son miles de personas que mueren más que el COVID. Y no tengas miedo. Y no tengamos miedo. O sea, ¿cuántas personas están falleciendo? Y que, bueno, esas personas que están abortando. Entonces, bueno, vamos también a tener fortaleza y pedirle al Señor que nos dé esa energía para levantarnos. Todos los días con mente positiva de que, bueno, que el Señor nos va a bendecir, que el Señor va a bendecir nuestro hogar, que va a bendecir nuestros alimentos, que va a bendecir el lugar donde llegamos a descansar. Y mire, y todo es para la gloria y la misericordia del Señor. En la palabra del Señor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo, exactamente, capítulo 18, verso 15 en adelante, dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Si tu hermano te hace algo, habla a solas y hazle reconocer tu falta, su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselos a la comunidad. Si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. 18, 19. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde hay dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Pedro fue y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo? Hasta siete. Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. Mire, quedémonos con en el Evangelio según San Mateo capítulo dieciocho con el verso específicamente dieciocho una parte, yo les aseguro que lo que aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Si yo no perdono aquí, si yo no soy libre aquí, pues tampoco seré libre allá arriba y vamos a estar juzgados. Dice en las cartas que no tengamos más deuda que sino el amor. Solamente el amor. Ahora, el diecinueve, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Ya regresamos. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM dándole gracias a ustedes por estar en sintonía de la emisora católica del Táchira. Por aquí nos llega un mensaje que dice buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias por este programa que el Señor permite a través de esta emisora que Dios les bendiga. Bueno, es la señora Carmen desde Tariva. Bueno, gracias también a usted que nos está escribiendo en este momento. Buenas tardes, que el Señor bendiga a Radio Natividad, a todas las personas que hacen su trabajo allí y que bueno, a través de la evangelización de los medios de comunicación. Bueno, gracias también a esta persona que nos escribe. Que Dios les bendiga a todos ustedes por estar en este programa y por darnos tantas enseñanzas. Bueno, gracias también a la persona que nos escribe. Bueno, primeramente, dando se recibe, ¿no? Primeramente, cuando nosotros damos, cuando nosotros somos los primeros que recibimos porque cuando damos, pues estamos también nutriéndonos y aprendiendo del Señor. Considerar que esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, el secreto es si dos nos ponemos de acuerdo, si dos nos ponemos de acuerdo, mi Padre que está en el cielo se los dará. No es que, ah, nos vamos a poner de acuerdo para orar y clamar y decirle al Señor, Señor, quita la pandemia y ya. No, es si nos ponemos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a colocarnos de acuerdo, vamos a decirle, mira Luis, ¿qué le parece? Sí, no es la intransigencia y no es este, vamos a hacerlo porque vamos a hacer, no, es, ¿qué te parece? Sí, hacemos esto. ¿Qué opinas? Sí, hacemos esto. Y esos son los pequeños cambios que estaremos dando en nuestro hogar. nuestro hogar, a su vez la comunidad, a su vez la sociedad y a su vez el estado, el país y la nación. Dios lo que quiere es que haya un cambio en cada uno de nosotros, una transformación, que nos encontremos con Él. Por eso es que cuando vamos a orar y entramos a nuestra habitación a orar por mi esposa, porque, bueno, por los puntos que considere o por mi esposa, por los puntos que considere, porque nos va bien, porque nos va mal, porque necesitamos, porque, porque, bueno, por su enfermedad, por, porque, bueno, está en una situación que es un poco como incómoda, tal vez entre nosotros dos no, sino en el entorno familiar, sí, bueno, son tanta la diversidad de las cosas que todos necesitamos y clamamos al Padre pero en ese momento que vamos a reunirnos con el Señor o cuando estemos haciendo el Santo Rosario, pues vamos a decirle al Señor que coloco primero mi falta de perdón, la mía, no la de Luis, la mía, la mía de Andrina, mi falta de perdón, para que con esta falta de perdón, también yo reconozco que coloco ante la presencia del Señor todas las faltas que he cometido, tanto de pensamiento como de palabra, como de obra, y de omisión, todas mis equivocaciones tanto de falta, de pensamiento, de palabra, de obra, porque lo hago con mis manos, o de omisión, porque dejo de hacer, porque en realidad hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero y esta fuerza de hacerlo el bien me lo da el Señor, pero cómo me lo da cuando yo de verdad me doblego ante la presencia de él, o sea, antes de decirle Señor, mira, la situación que quizás estoy llevando con mi esposo, un modelo perfecto o una excusa perfecta para poderme encontrar con el Señor y decirle Señor, mire, no tengo más a quien recurrir. Hay personas que nos han dicho, hemos ido, hemos visitado, bueno, a personas que realizan cosas que no son permitidas, que no son buenas, que no son de Dios, como el espiritismo, como el ocultismo, he leído las cartas, he ido a ver para que él se quede aquí conmigo, le he dado de tomar esto, he hecho esto y nada de esas cosas han dado el resultado, tal vez darán al principio, pero después no, porque eso viene del enemigo, eso viene del mal y eso después nos cobra a nosotros. También hay personas que nos han dicho, pues me fue más fácil separarme porque pues era insoportable, o como Luis mencionaba que como había estado el proceso de infidelidad, pues es más fácil como separarme, bueno, que mejor que se quede con él o que se quede con ella y entonces así no es, así no sucede, claro, todo viene por la gracia de Dios, de verdad y esas cosas es motivo para poderse encontrar con el Señor. Bueno, esas son a veces las excusas que no entendemos, ¿no? Sí. Después de esas noches difíciles que podamos tener en la vida matrimonial, pues sale el sol, sale esa nueva amanecer, esa nueva oportunidad que el Señor nos da de poder reconstruir algo que se había perdido, algo que se había destruido por diferentes razones. Entonces, el Señor pues siempre quiere darnos esa bendición, nos quiere dar esa alegría y no perdamos la oportunidad. Hoy es un gran día para iniciar nuevamente por usted, por su esposo y por supuesto por esos tres motivos que tiene en su hogar, que pueden ser sus hijos y tú no puedes dejar que se pierda ese matrimonio, que se pierda esa familia porque dos personas no son capaces de ponerse de acuerdo. Entonces, el Señor quiere que usted con su esposo decidan tomar la batuta, una nueva oportunidad. El Señor nos da nuevas oportunidades. Cada día que amanece es una nueva oportunidad de poder corregir lo que ayer se hizo mal y bueno, y fortalecer lo bueno que se pudo realizar el día de ayer. Si todo está destruido uno dice uno que ha podido como recorrer un poco por la gracia del Señor cuando todo estaba destruido uno no veía como por dónde iniciar ¿no? Porque pues uno no ve todo deshecho pero llega el momento en el que por la gracia del Espíritu Santo de Dios le permite a uno decir bueno, vamos a empezar por aquí y vamos a acomodar y entonces uno mismo dice pero es que me queda esta área por atender y tengo esto y tengo esto no, no vamos a primero a iniciar una parte por aquí iniciamos aquí y vamos viendo el orden en lo que estás haciendo ¿en qué vas a hacer? Primero en encontrarle con el Señor en atender bien al esposo ¡ay! ¿qué cuesta? Sí o atender bien a la esposa ¿qué cuesta? También pero vamos a hacer el deber de hacerlo llegará el momento en que la persona va a decir bueno, ¿y a ella qué le pasó? bueno, ¿y a él qué le pasó? ¿por qué ya no me contesta? ¿por qué ya? ¿por qué de verdad ya no me trata mal? y mira lo que yo le hago y entonces la persona va a sentir sentido de culpa o responsabilidad y va a decir pero ella o él me responde ya cambió ya no me contesta así de feo y yo mire como le sigo tratando por eso por eso es que hay que orar cada día por nuestras esposas y nosotros como ellas como esposas orar también por los esposos es la forma también de que el Señor pueda escuchar sus oraciones más allá del techo y decirle al Padre mira me está pasando esto con Luis con Andreina Señor yo no lo puedo yo soy humana me molesto grito tiro las joyas ¿por qué pasa? esto no es no es que estamos tapando con un solo lo que puede suceder en un matrimonio y las familias en este momento las familias pues se están destruyendo porque nunca habíamos estado tan juntos tanto tiempo yo estaba sacando esta mañana llevamos para 5 meses y medio con esta pandemia en Venezuela hablamos de Venezuela en este momento y muchos matrimonios se han podido construir después de que estaba casi todo perdido la pandemia fue una excusa para que ese matrimonio floreciera pero también hay otros que se han destruido la verdad otros que no han podido aguantar por muchas razones se separaron entonces bueno vamos a pedirle al Señor las cosas buenas vamos a pedirle al Señor vamos a bendecir todos los matrimonios vamos a bendecir a las familias y bueno en este momento si usted nos está escuchando y nos está viendo y tienes alguna situación con tu esposo colóqueselo ante el Señor ya no se queje más con él no se queje más con él o no se queje más con ella no díaselo al Señor quejese con el Señor hable con el Señor no se queje con el Señor hable con el Señor cierra tu puerta que en lo secreto él te premiará en público ¿sí? y perdonemos como dice mi esposa perdonemos por las obras por los pensamientos por los malos pensamientos por las obras por la omisión a veces pecamos por omisión y cuidado y estamos condenándonos por cosas que estamos omitiendo entonces no somos sentinelas y no somos quienes nos daremos aviso a las personas que realmente se están cometiendo el error por eso es que el Señor siempre nos envía a nosotros proclamen la buena nueva al mundo vayan y proclamen que Jesucristo es el Señor mantengan a todos informados mantengan informen informen y díganle a todos sobre el reino del Señor por eso es que Nadia de Natividad se destaca y dice vamos a proclamarle la buena nueva al mundo vamos a dar el mensaje de la buena nueva vamos a hacerlo de diversas maneras el Señor tiene tanta diversidad que para la gloria de Él mismo porque es para la gloria de Él los dones y talentos que colocan cada uno de nosotros es para la gloria de Él cada uno de los programas tiene su propio toque y cada uno de los programas llega a cada uno de los niveles de las personas matrimonios personas solas personas independientes para niños para jóvenes para adultos o sea todos todos recibimos la palabra del Señor a través del Evangelio a través de las enseñanzas que podemos escuchar también vamos a escuchar una melodía en este momento y en breve regresamos para finalizar el programa del día de hoy de Tú y yo conociendo a Dios ya regresamos estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios Tú y yo conociendo a Dios Tú y yo Tú y yo Tú y yo como pareja y tú y yo como oyente como persona que estás interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook Instagram Zoom y nuestra aplicación de bueno de 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 bendito sea el Dios de Israel que no desvía para nada nuestras súplicas y que no aparta de nosotros amor el poder del Señor es extraordinario en mi angustia llamé al Señor y Él me escuchó y me dio libertad el Señor está conmigo no tengo miedo que me puede hacer el hombre el Señor está conmigo Él me ayuda el Señor es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres todas las naciones me rodearon pero en el nombre del Señor las derroté estoy leyendo proclamando parte del Salmo 118 el poder del Señor es extraordinario den gracias al Señor porque Él es bueno porque su amor es eterno den gracias al Señor porque Él es bueno porque su amor es eterno en este Salmo 18 propicio propicio para que tú puedas encontrarte en tu cuarto cierra la puerta y tu Padre que te ve en los secretos te premia en público clámalo clámalo al Señor a través de este Salmo 118 118 con esto nos vamos y agradecemos a todos ustedes que han estado en la sintonía de Radio Natividad a través de los diales y a través de nuestra web llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén compartía con ustedes este programa mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez en los controles nos acompañó nuestra hermana y servidora Angie Varela que Dios me les bendiga será una nueva oportunidad a través de Radio Natividad 101.7 95.7 y a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad nosotros nos vamos hoy pero nos volvemos a ver el próximo lunes ya nos vemos Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes